No atacó tanto, si bien es cierto que tuvo sus situaciones de gol, no atacó tanto como lo hizo Monterrey. Acá otra grana estirada de Jiménez, a una mano con los dedos, casi con las uñas que la saca esa pelota. Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, bueno, día no de Sudamérica, sino que también el fútbol mexicano en estos momentos. Ya saben que estamos con todo el continente de Sudamérica, es una manera de decir que suda América en realidad. Así que como saben, siempre estamos apoyando a todo el continente. Y en este caso el fútbol mexicano que en los últimos dos días estuvimos subiendo partidos con respecto a la Liga Mexicana. Que está bastante picante, me gusta como está porque está muy competitiva. Y el día de hoy, por ejemplo, el primero, que son los rayados de Monterrey, perdieron contra Chivas. O sea, perdieron contra Chivas de Guadalajara que está decimoprimero. Así que imagínense lo competitivo que está la Liga Mexicana, que está para cualquiera la verdad. Está para cualquiera. Y en los últimos días estuvimos subiendo partidos con goleadas o incluso clásicos también. Como fue el caso del Cruz Azul frente a América. Así que si quieren que sigamos de esa manera, lo tienen que dejar en los comentarios. Y tienen que apoyar el video a likes. Como siempre les digo, se descargan OneFootball ahí en el primer comentario fijado. Van a tener la aplicación número uno para seguir de cerca la Liga Mexicana. O como también pueden seguir si quieren la Copa Libertadores, que es la semana que viene. O la otra, estamos con la semifinales ya. Sudamericana lo mismo. Bueno, tienen todas las competiciones para seguirlas a través de OneFootball. Marcándose como favorito cada competición. Y cada equipo que quieran seguir de cerca, notificaciones al instante. Si les parece, vamos a ver juntos el resumen. Vamos a ir derecho al hueso. Si quieren que hagan las reacciones en vivo. En el sentido de reaccionar al partido al instante, al momento. Déjenmelo en los comentarios. Pero saben que a mí me gusta más analizarlo. Reaccionar al resumen. Ver las jugadas. Y estar con ustedes hablando un poco con respecto a lo que pasó. Así que ahora sí, vamos a darle play a lo que fue el resumen del partido entre Chivas y Monterrey. Partido que gana 1-0 Chivas. ¿Y cómo quedó la tabla de posiciones? Se preguntarán mientras vemos cómo arranca el partido. Cuando arranca el partido estaremos analizando. Pero primero vamos a ir con la posición. Monterrey quedó primero. Pero es cierto que está con 21 puntos al igual que Toluca. 11 partidos jugados. Y debajo tenés a Tigres, América, Santos Laguna y Pachuca. Con 9 partidos nada más. Y todos, o sea con esos 2 partidos que tienen. Pueden alcanzar e incluso superar a Monterrey. Entonces ahí también te das cuenta cómo está todo muy compacto en esas posiciones. Es más, incluso Tigres y América ganando sus 2 partidos que tienen. Que les quedan. No, perdón. Tigres ganando sus 2 partidos puede pasar por 4 puntos a Monterrey y a Toluca. Y mientras tanto América y Santos Laguna ganando sus 2 partidos que les quedan. Pueden pasarlo por 1 punto nada más. Así que está lindo, está lindo. Está muy competitivo todo como les vuelvo a decir. Ahí tienen, perdió uno de los últimos 5 enfrentamientos. Tenían la estadística de Chivas por ejemplo. La verdad que me gustó mucho. Y yo creo que hoy tiene nombre y apellido la victoria de Chivas. Tiene nombre y apellido y tiene 2 nombres y apellidos. Porque en primera instancia tenés el gol de Ormenio en los últimos minutos. O sea en el minuto 80. Tuvo cerca del final. Y también tenés al arquero. Al arquero que según estuve escuchando en la transmisión. No sé, ustedes correjanme. Le dicen Huacho Jiménez, puede ser. O sea yo sé que el arquero se llama Miguel Jiménez. Pero le dicen Huacho Jiménez, puede ser. O sea si me estoy equivocando me lo dejan en los comentarios. Que nada, quiero entrar más en detalle con los apodos y esas cosas. La realidad es que los primeros minutos fueron puramente de Chivas. Están viendo ahí las jugadas que se fueron comiendo varios jugadores. Aldíbar estuvo comiéndose goles. Vega en este caso fue quien definió y se le va desviado. Alvarado también. Brizuela. Brizuela jugó un partidazo el día de hoy. Me gustó como jugó. Y el que entró muy bien, ya saben quién es. Ormenio. Y el otro que entró muy bien es Cisneros. O sea los dos artífices del gol entraron muy bien al partido y se notó. En los primeros minutos, lo vuelvo a repetir, fue puramente de Chivas. Hasta que en un momento reaccionó Monterrey. Y dijo tenemos que ir a buscar el partido. Y los rayados empezaron a atacar mucho más. Y de esa manera se empezó a transformar en figura Jiménez. O sea van a empezar a ver las atajadas que fue teniendo. Pizarro estuvo muy activo durante todo el partido. Eso me gustó también por parte de Monterrey. Es más, tiró una chilena si no me equivoco en un momento. Estuvo muy linda esa chilena que tiró. Yo en mi casa me quedé como... ¿Qué carajo? ¿Qué va a pasar? Pero bueno, tiró una chilena. Este ataque es el que les digo de Saldívar. Que se va por poquito, apenas desviada se va la pelota. Se lo nota con mucha confianza Saldívar. Se lo nota que siente que puede meter goles de afuera del área. Y eso está muy bueno en un jugador que se tenga tanta confianza y tanta fe. Andrada tuvo sus cosas también. O sea, tuvo sus atajadas. Es más, les voy a decir la estadística que la tengo acá. Tuvo dos atajadas en total. La única clara que tuvo que fue la del gol. Que no la pudo agarrar. Después vamos a estar viendo el gol, por supuesto. Pero también estuvo firme Andrada abajo de los tres palos. Por el lado de Monterrey me animaría a decir que la figura fue Mesa. Maxi Mesa. Bueno, acá un gran cabezazo. Un gran cabezazo que ataja Jiménez. Que en realidad es a las manos. Así que a partir de este momento fue cuando mejor vi a Monterrey. Empecé a ver que empezó a atacar. Empezó a ir en busca de más. De la mano, como les digo, de Maxi Mesa. Pizarro también. Pizarro haciendo sus cosas, sus genialidades. Como en esta banda, por ejemplo. La banda derecha pateando afuera del área también. Bueno, esta se va a Júpiter. Pero también hizo lo suyo. Tuvo sus jugadas. Y a Jiménez yo lo vi muy atento. ¿Qué quieren que les diga? Me parece que hoy no solo atajó bien y se le unió con esas atajadas buenas que tuvo. También se le unió la cabeza. O sea, el estar atento a la jugada. El estar pendiente de qué va a pasar. Y salir justo cuando hay que salir. Muchas veces los arqueros no solo tienen que atajar bien. Que obviamente equivale a todo atajar bien. Sino que también tienen que estar atentos en cada jugada. Y en este caso Jiménez, que les digo, para mí es el Huacho Jiménez. Y si no es el Huacho Jiménez, a partir de ahora le voy a decir el Huacho Jiménez. No me importa. Estuvo muy sólido en la parte defensiva, en el arco. Acá Vega bajando a defender. Muy buena esa jugada. Bajando a defender a Maxi Mesa. La verdad me encantó. Me encantó el partido que hizo Chivas en líneas generales. Creo yo que quizás Monterrey mereció un poco más. Pero ustedes saben que el fútbol no se trata de merecimientos. Lamentablemente, o para algunos positivamente. Esta jugada podría haber sido, acá en el fútbol argentino, podría haber sido de roja. Tranquilamente. Por un pisotón. Que no es de mala leche ni nada. Pero últimamente se están sacando muchas rojas en esa jugada. No sé por qué. Ya que no son de mala intención. Pero bueno, entiendo que se saquen roja acá. Pero como les venía diciendo. Si bien es cierto que gana el que es más efectivo. Que en este caso fue, esta atajada es buenísima. Y después termina siendo gol. La atajada de Andrada en este caso es muy importante. Porque fue a contrapierna. Y después termina siendo gol. Pero es offside por posición adelantada. Obviamente está unos metros adelantado. Un metro me animaría a decir. Ahora lo vamos a estar viendo creo la jugada. Repetida. Bueno. Está adelantado por unos cuerpos de diferencia. O sea, está bien adelantado básicamente. Pero como les decía. Si bien es cierto. Acá la chilena de Pizarro. Pero perdón. No me deja terminar. No me deja terminar. Hermosa la chilena de Pizarro. Muy linda. Que agarra muy bien Jiménez nuevamente. No le tenemos que sacar mérito a esta atajada. Porque es muy buena. Es a puro reflejo. Ya en el segundo tiempo. En el segundo tiempo fíjense que Monterrey fue en busca de todo. Fue en busca de todo. Y se llevó por delante a Chivas. Pero no le alcanzó. No le alcanzó. No quiso entrar la pelota. No sé qué fue lo que habrá pasado. Pero la pelota no quiso entrar. La realidad es esa. Y bueno. Chivas en la primera que tuvo en el segundo tiempo. O una de las primeras que tuvo. Porque la verdad es que no atacó tanto. Si bien es cierto que tuvo sus situaciones de gol. No atacó tanto como lo hizo Monterrey. Acá otra grana estirada de Jiménez. Es a una mano con los dedos. Casi con las uñas que la saca esa pelota. A Maxi Mesa que definió muy bien. Había definido con la cara interna. Bien abierto. Esta jugada es tremenda. Se pelearon entre los tres ahí. Para ver quién agarraba la pelota. No la agarró nadie. Y tuvo que aparecer Jiménez para agarrarla con la mano. Y bueno. Y ya después con los cambios. Creo yo que Chivas hizo bastante bien las cosas. El técnico de Chivas quién es actualmente. Ricardo Cadena. Ricardo Cadena me parece que fue el que pegó el triunfo de hoy de Chivas. Ojalá sea un puntapié inicial para que pueda pelear el campeonato Chivas. Porque la verdad es que jugando de esta manera. Obviamente que... Bueno acá un upside otra vez. Otro upside en este caso de Monterrey. Jugando de esta manera yo no sé si le va a alcanzar. Pero está siendo efectivo de esta manera. Así que si le funciona esto. ¿Por qué no pensar en que lo puede ir a pelear el título? El título. Pero bueno. Sigo con lo que venía hablando. Bueno. La jugada del gol. Dios mío. Mirá. Cisneros. Pase. Ormenio a la baja. Tac. A cobrar. Definición de 9. Definición de goleador. Le dejas una pelota en el área al 9. Y te la manda a guardar. Ormenio a un cuerpo grande. Alto. Termina metiendo el gol. Y la verdad es que fue todo delirio. Fue todo delirio. Fue una locura el gol que mete Chivas en el minuto 80. Quizás cuando menos lo merecía termina llevándose el partido. Locura total. Desde acá mis felicitaciones para los hinchas de Chivas. Y para los hinchas de Monterrey. Ya saben. Esto es fútbol. Siempre hay revancha. Así que la próxima fecha. ¿Qué contra quién le toca a Monterrey? Quiero saber eso. Quiero saber el fixture de Monterrey. Bueno va a ir contra Tijuana. Contra Tijuana el día domingo 28. Que si quieren que lo reaccionemos. Con gusto lo vamos a hacer. Y también vamos a ver el de Chivas. Chivas va contra Pumas. El Pumas de Dani. De Dani Alves. El sábado 27 de agosto. Si quieren que sigamos con las reacciones. Ya saben. Lo dejan en los comentarios. Y con gusto lo vamos a hacer. Ahora sí. Un saludo a todos los americanos. Gracias por estar ahí detrás de la pantalla. Los quiero mucho. Les mando un abrazo grande. Y como no nos veremos en el siguiente video. Chau chau.